¿Cómo surge la idea? ¿Por qué? Y además, ¿cómo están trabajando ya? ¿Y qué realidades existen diferentes de la red de solidaridad popular en donde ya se está empezando a poner en práctica en muchas partes del Estado español? Bueno, pues muchas gracias. En primer lugar, agradecerlo, Gerard, ya que es lo mío que la habéis invitado y sobre todo el que os estéis pensando en lanzar o potenciar lo que es la red de solidaridad también aquí en Valencia, al igual que en otros sitios del conjunto del Estado. Bueno, para hablar de red de solidaridad o qué es la red de solidaridad, es evidente que hay que hablar de crisis y de austericidio. Es evidente que hay que hablar también de esos datos que a veces no son únicamente datos, son las personas reales, son las personas que sufren la consecuencia de la crisis y de austericidio. Desde 2008 hemos visto como se han iniciado sucesivas reformas con el tema de la crisis. Yo la voy a repasar muy rápidamente, pues el Camadeo como usted han hablado ya del tema de la consecuencia de la crisis y de austericidio. Pero es importante saber que todo lo que se ha hecho, las tres reformas laborales, las dos reformas de pensiones, la reforma educativa, la privatización del sistema sanitario, la amnistía fiscal para los ricos y para la rica, los seres, envíes de empresas y cierres de empresas, los desahucios masivos, el aumento de impuestos y los precios, sobre todo del IVA, y los productos de primera necesidad, y el descenso de los salarios en el sector, tanto en el público como en el privado. Eso tiene unas consecuencias muy claras. Es lo que desde el poder no se habla, lo que no se dice o lo que se evita. Hasta hace poco eran 6.200.000 parados y paradas, ahora dicen que son exactamente 5.900.000. Es muy curioso, porque dicen que son 5.900.000, que el paro se ha reducido, pero también dicen que los activos han bajado. Y no explican por qué han bajado los activos. No explican la situación de éxodo social, económico y político que hay en este país. Un éxodo que se viene produciendo desde hace ya dos años, y que nunca ha tenido una situación similar, a excepción de cuando hubo el golpe de Estado fascista en este país, y después, posteriormente, cuando tuvo que haber un éxodo político. Hablamos de una tasa de paro, aunque haya reducido en 200.000 parados y paradas, según dice, sigue estando la tasa de paro en el 27%. Una tasa de paro juvenil del 57,22%, es decir, más de uno de cada dos jóvenes está en situación de paro. Es importante también saber y decir que la población de más de 16 años se ha reducido, en el año 2012, en más de 87.000 personas. Esto es lo que también se está reflejando cuando hablan del descensual de paro. Esto es lo que está ocurriendo. No únicamente que se generen muchos contratos. También otra cosa curiosa con los datos de la EPA de esta semana. No se ha generado ni un solo empleo indefinido. Al contrario, se han destruido todos los contratos indefinidos. Bueno, no todos, es decir, 50 y pico mil son exactamente. Y se han generado, el resto, todos los empresas que se han generado son precarios. De contratos precarios. ¿Y esos son datos que también? Seguimos teniendo más de 1.800.000 hogares sin ningún tipo de ingreso en esos hogares. Una tasa de pobreza, todavía no tenemos el dato actualizado, son datos de finales de 2011, del 21,8%. La tasa de pobreza, para que lo entendamos, sí que van a darse unos indicadores, pero bueno, que es, para hacernos una idea, las personas que tienen menos del 20% de lo que sería un salario medio. Una media salarial, no el salario mínimo, un salario medio. El más del 21% de la población, es decir, 10 millones, más de 10.280.000 personas son pobres en este país. Más de 10.980.000 personas. Y la población en riesgo de exclusión, que es la gente que tiene más del 40% de ese salario medio, son más de 12.740.000 personas. Bueno, estos son los datos con los que nosotros nos encontramos y por los cuales nos planteamos la necesidad de crear una red de solidaridad. La necesidad, por lo tanto, de pasar de la resistencia a la autodefensa. Y hablamos de autodefensa. Que ya veremos cómo somos capaces, si somos capaces de estabilizar la red de solidaridad, de pasar algún día de ofensivo. Por lo tanto, no hablamos de una crisis. Hablamos de un cambio de modelo de Estado por parte del capital. Esto, cuando algunos, cuando nosotros hablamos, o cuando compañeros también y compañeras que no hablan de proceso constituyente, hacía tiempo que se inició un proceso destituyente, que es lo que también hablaba Madeu cuando hablaba de que estaban acabando con el Estado de bienestar, o el más llamado Estado social. Lo que están haciendo es destruir eso que quedaba y generar otro proceso. Lo hicieron cuando modificaron el artículo 131 con la Constitución Española y lo están haciendo día a día. Hoy se ha aprobado en el Consejo de Ministros la nueva reforma de ley de bases. Y hay una parte que tiene mucho que ver con este proyecto. Y donde hay mucha gente que también está participando en este proyecto. Que es que se cargan las competencias de los ayuntamientos en los temas de servicios sociales. Y va directamente a las competencias de las comunidades autónomas, que como ya no tienen financiación, que están asfixiadas, pues en una situación de emergencia social como la que estamos viviendo, como la que he descrito de hace poco, ya están planteando que es muy probable que acaben de eliminar los servicios sociales en muchos de los ámbitos municipales. Es decir, la última herramienta o el último punto que tenía mucha población que estaba en situación de emergencia social o situación de necesidad para poder salir un poco de esa situación o para poder paliar un poco esa situación. Siendo evidente que las movilizaciones son imprescindibles. Siendo evidente que hay que seguir no solo con la movilización, sino con el trabajo en la calle, con el trabajo incluso en las instituciones, donde haga falta. Tenemos un problema, y de ahí es donde surge la propuesta de la red. Un problema que no estamos siendo capaces como organizaciones de izquierda, transformadoras, revolucionarias, como queramos llamarlo, de paliar la situación de emergencia social. Y esto es una obviedad, y es un problema que tenemos. Tenemos que ser capaces de empezar a ofrecer alternativas a las personas, y también a las personas que han luchado durante mucho tiempo, a esta situación. Si no, es muy difícil que la gente aguante esta situación. Y es muy difícil que la gente le sigamos diciendo, te tienes que movilizar, tienes que seguir luchando, porque si no tenemos ni para llevarnos alimentos al estómago, cada vez se hace mucho más difícil. Cuando hablamos de pasar de la existencia a la autodefensa, hablamos de la articulación de una red de solidaridad que intente sostener en el tiempo la lucha y la dignidad de las personas más golpeadas con el sistema dominante. De esto es lo que estamos hablando claramente como una cuestión evidente. Por eso se ha constituido, como decía la red, como un instrumento de resistencia y de lucha contra las políticas no liberales que están abocando, como decía, a la pobreza y a la falta de oportunidades a las capas populares, a las personas y a los trabajadores y trabajadoras. Por lo tanto hemos constituido la red para dar una respuesta urgente a esta situación de emergencia social que viven cientos y miles de personas. Pero no olvidamos quiénes son los culpables, no olvidamos de dónde viene, por eso hacemos esta instrucción, por eso hablamos de situación de emergencia social, por eso hablamos del proceso instituyente. No podemos olvidar cuál es la situación, de dónde se viene, qué es el austericidio, por qué están haciendo esto. Y no se puede plantear una situación de solidaridad, una red de solidaridad, si no se tiene claro de dónde se viene, porque si no, no se podrá transformar a nivel social este problema. Es decir, necesitamos autoorganización, necesitamos que la gente tenga la capacidad de resolver entre nosotros y nosotras este problema, porque es evidente que ya el Estado no lo va a garantizar. Y eso es a lo que nos estamos enfrentando hoy en día. Comentaba a principio, Amadego, el tema de algún antecedente histórico, como es el Socorro Rojo. Es evidente que hay que tener también antecedentes, ¿no? Y es importante también tener esa memoria, porque cuando haya gente que ahora nos plantea, creo que esto de la red, a mí, bueno, a Esther y a mí nos han comentado muchas veces, pero bueno, esto que queréis hacer es calidad y tal, esto... La izquierda no puede hacerlo, porque estáis cuestionando lo que hay que hacer. A mí muchas veces nos decían, hombre, es que lo que hay que hacer es que esto lo tiene que hacer el Estado. Y tú dices, sí, sí, ya no lo va a hacer. Esto ya se ha acabado, no lo va a hacer, si lo queremos lo entendemos, y si no, no lo entendemos, ¿no? Entonces, pero sí hay una historia que dice que la izquierda ha hecho esto en el pasado. Y el Socorro Rojo es una muestra de ello. El Socorro Rojo se organiza en un primer momento en el Estado Español, y el Socorro Rojo se organiza en un primer momento en el que se ha hecho el Estado Español.